Buenos días tesoretes, buenas noches, son las 5 de la mañana Estamos ya, el coche está cargado, estamos listos todos, así que partimos de viaje Pero manda huevos, esto manda huevos, mirad Estamos haciendo un montón de ruido, luces enchufadas, etc. Y nada, que no hay bios que la despierte Y luego por las noches, cuando no quieres que se despierte, se despierta 30 veces cada noche Y no es eso, que ahora la voy a despertar y claro, como tiene sueño, pues ya va a empezar el berrinche Y aquí mi princesa mayor, que nos vamos de vacaciones La pobre no quería dormirse anoche Se durmió súper tarde y se durmió en el sofá Y fue como en plan, va, dejémosla ahí total para 3 horas Y esta mañana, bueno esta mañana, ahora, le he dicho Eva, venga, que es la hora de irnos de vacaciones Y ha pegado un salto que casi se cae del sofá y todo, de las ganas que tiene Bueno, vamos a despertar a Kayla y partimos ya ¡Oh, qué sueño! He dormido, he dormido un ratito Acabamos de parar y estamos en la roda Las niñas de momento van súper bien y van durmiendo Aunque ahora se han despertado las dos Y es que... Juan quiere comprar Miguelito, le he dicho A la vuelta, pero ha dicho No, compramos a la ida y a la vuelta no, no habrás 5 grados hace ¡Uf! Brío, por Dios Y aquí estamos Esperando que abran la tienda Porque faltan dos minutos para comprar Miguelitos Bueno, mientras se cambia Creo que la señorita y yo nos vamos a pegar un atracón Aquí a Miguelitos Son los de crema Los mejores para mí son los mejores Para mí también son los mejores En verdad tampoco es que he probado los de chocolate blanco, no los he probado Pero no creo que estén mejor que estos Tenemos una hora y dos horas de viaje Y ya vamos con un body y un... Y una ropa menos de Kayla Se ha cagado y... Expansión Expansión A ver cómo lo podemos hacer ¿Tú también quieres desayunar? ¿Sí? Ya se mancha un montón A la vez que es delicioso esto es... Ay, la niña, mira... Con un coche negro Y con niños Y con niños O sea, estoy buscando como un mantelo o algo Sí, un mantelo Solo faltaba que hubiésemos traído un mantelo Una bolsa o algo Que no te vas a poner fina, fina Te doy yo un bocamino Vale Has cogido solo mollita de nada Es que llevar hasta la clima ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? Sí Pero eso no... Es que eso blanco no le tiene que gustar Porque es afrocar y ya no es afrocar Ella es igual que yo Madre mía tú No te estás poniendo Y si no ahí llevo sándwich O bocadillo de jamón Mira... Es que ya no se dulce Yo llevo un bocadillo de jamón serrano Si quieres ¿Prefieres eso? Sí, ¿verdad? ¿Están buenos? Yo quiero uno Pero no sé si darle primero teta y luego tal Sí, luego como yo Porque yo la pobre la voy a pringar entera Madre mía Madre mía Madre mía como te estás poniendo Madre mía papi Eso mante un montón Bueno, ya va quedando menos Hemos podido repostar Nos quedan como... Tres horitas o una cosa así creo O... Estamos en... Sanchi Adrián o algo así Sanchi Adrián Algo así Entonces no sabemos si seguir O hacer una parada así en plan... En Arevalo o algo así Y comer Y... Pues no sé Pero es que claro Ahora las niñas están tranquilas Porque... Kaila se ha pegado una panzada y llorar Mmm... Una hora y cuarto de reloj Sin parar Guau, 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 guau Y claro Justo ahora que está tranquila Parar Pues también me da un poco de... De rabia, ¿no? Entonces... Pero Juan dice Que yo necesito estirar las piernas Porque al pobre se le van a atrofiar Y... Así que no sabemos lo que vamos a hacer ¿Cómo están mis chicas? Eva se está portando de bien ¡Madre mía! ¡Qué bien se está portando! Y por ahí anda Kaila Que ahora pues está calmada, pero... ¡Madre mía! ¡Cómo ha llorado la pobre! Eva, podrías quitarte la chaqueta esa Que ahora ya hace mucho calor Por favor, quítate el cinturón y quítate la chaqueta ¡Quítate! 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 Bueno, hemos parado A estirar un poco las piernas Y se te da las gafas Porque se nos van a atrofiar ¡Di hola! Y a la gordita Y mi gordi Y mi otra gordi ¡Corre, corre! Que no se te duerman las piernas La pobre y por ahí anda el papá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡A correr, a correr! Hombre, es que llevamos ya como 6 horas en el coche A mí ahora mismo no me apetece nada de eso Me he tomado un miguelito Y nada, voy a aprovechar para darle tetita a la niña esta Y a quitarle el jersey este Porque hace mucho calor Y en el coche está sudando Y ahí va, pobre Parece que le hayan dado cuerdas Está dando vueltas al coche corriendo ¡Qué cariño! ¡Me caguen! ¡Hola! Bueno, hemos parado a comer a un mesón, un restaurante que había en la misma carretera, en la misma general Que hemos visto que habían un montón de camiones apartados, y hemos dicho, seguro que ahí se come bien Así que, nada, nos han traído el menú, hemos pedido un menú Y vamos a comer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ya va quedando menos, 47 kilómetros quedan Esto, no sé si lo habréis visto vosotros, vosotras ¿Qué? Estefania conduciendo No, pues un montón de veces Haciendo los viajes con los collos ¿Sí? Sí En todos los viajes con los collos Yo me estoy llevando cada viaje, los baches están fatal Está fatal la carretera, es verdad Estos últimos 150 kilómetros están fatal Está horrible Bueno, estamos a punto de llegar Nos quedan 45 kilómetros Y las niñas se están portando muy, 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 muy bien Venga va, que llegamos a nuestro destino Bueno chicas, hemos llegado a nuestro destino, 12 horas después hemos llegado ¿Y dónde estamos? ¿Con quién estamos? Nada más ni nada menos que... Les ha costado llegar, pero aquí están, aquí están en Ponferrada, ole ¡Qué guay! ¡Qué guay! No me lo puedo creer que estemos aquí Ya Bueno, ya nos tocaba Llevan dos años ya viniendo ellos Y este año volveremos, ¿eh? Nos pensáis Este año nos tocaba a nosotros venir en Semana Santa Ponferrada A comer Está encantada con la casa de Laia, que sí Creo que se os queda aquí, ¿eh? ¡Venga, la adoptamos! Creo que se os queda aquí Está encantada con los perrillos, con todo, vamos, está Y por aquí también la peque Que bueno, que debe decir que se ha portado muy bien, ¿eh? La chiquitina se ha portado muy bien Que de 12 horas solo ha llorado una hora y media El resto ha ido más o menos tranquila y durmiendo Así que no vamos a quejarnos Bueno, pues nada, chicas Os dejamos y luego vamos a ver qué hacemos Vamos a ir a comprar, primero que todo Porque mañana es domingo y estará todo cerrado Así que vamos a comprar agua y eso Básicos de supervivencia Y cerveza Para ellos, para mí no Y nada, y luego vamos viendo Dame la patina Dámela ¿Hace todo ya? Tumba, tumba, tumba Tira, tira Sienta Quieta Siéntate Dame la patina ¿La otra? La otra La otra pata No lo quieres Ah, qué buena ¿Le quieres dar tú para que se siente? ¿Eh? Tumba ¿Le quieres dar tú para que se siente? Quieta ¿Vale? Sí, dale una chucha a Eva para que le dé para que se siente No Bueno, y luego tú Ah, está loco Él ya está lo tuyo Está enamorado de la bebé de Eva Pero despacito, ¿vale? Tú tienes que decirle, sienta Dile que se siente No 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 Enséñale cómo haces esto Sienta Ah, bueno Sienta Sienta Di la gira Ay, qué bueno Bueno, gente, hemos venido a dar una vueltecita por aquí, por el centro Y que hay unos puestecitos así medievales, muy guays y tal, y luego iremos a picar algo Y las niñas, bueno, ahora son sueños, están por ahí, delante, cogidas de la mano, encantadas de la vida Y esto, está que se cae del sueño, pero no quiere ir en el carro, quiere ver cosas ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué 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 estáis? El hombre Oye El hombre Oye El hombre Buenos días, tesoretes Eh Anoche, al final, lo grabamos Mirad, os pongo, en situación fuimos a dar un paseíto por los puestecitos estos medievales, luego nos sentamos en una terracita, nos tomamos unas cañas con unas, iba a decir con unas tapas, pero no, que luego Nereya me echa la bronca, me dice, aquí no son tapas, aquí son pinchos, con unos pinchos y ya nos fuimos, porque las niñas ya estaban cansadísimas, ya te lo estás diciendo Eva, la idea era seguir tomándonos algo por ahí, pero estaba Eva y ya estaba reventada, claro, 12 horas de viaje, Kayla estaba también, yo tenía súper hambre, tenía un montón de hambre, pobre, que se comió casi todos los pinchos ella, y ya nos venimos para casa a descansar, y ahora nos vamos arriba a su casa, a desayunar juntos, y nada, y a comenzar el día, a ver que nos tienen preparados para hoy, porque nosotros somos como dos hojitas que van llevando el viento, nos dejamos llevar, ellos son los guías turísticos, y son los que nos organizan el día, no, creo que vamos a un laberinto, no sé qué, algo así, así que, nada, que ya iréis viéndolo, vamos a desayunar, vamos con el haya, Eva lleva desde, yo qué sé, desde qué hora, venga, vamos con el haya, y venga, vamos con el haya, y venga, vamos con el haya, y venga, vamos con el haya, te lo estás pasando un poco bien tú, eh, madre mía, cómo se lo están pasando, venga, pues vamos a desayunar con el haya, y tiene una guitarra, tiene una guitarra el haya, madre mía, cuánta cosa, bueno, mirad qué pedazos de desayuno que nos han preparado aquí, mirad con sus tostaditas, por ahí ya están hechas, con sus especias y todo, su jamoncito, el pavo, madre mía, para mí descafeinado, para ellos café, para Juan, la leche, somos unos mimados, eh, nos podremos quejar, aquí las niñas que nos traen ventaja, ya, se han bebido la leche y todo, ya, bueno, a desayunar, hemos desayunado, muy bien que hemos desayunado, hemos estado ahí charlando un ratito, y ahora nos hemos bajado a Juan, Kaila y yo, para recoger las cosas que nos vamos de ruta, y estoy cogiendo, pues unas papitas, y todo esto, para el picoteo, unas magdalenas, un tal, por si las niñas quieren, aunque Nerea ya les ha preparado una bolsita, cada una, con un popurrí de todo, de todo, así que, ah, mira, voy a coger manzanas, y unos zumitos, pero yo digo, va, cogeré un poco de todo, yo también, por si quieren, pues eso, pisco labis, y para la merienda y tal, porque nos quedaremos a comer por ahí, así que, hay que coger un poco de todo, y, que iba a decir yo, hay nada, y me voy, nos hemos bajado nosotros, Eva se ha quedado arriba con el haya, porque vamos, si lo está pasando, claro, es que es lo que le decía yo a Juan, es que, para ella las vacaciones es, eso, tener a alguien con quien jugar, a ella le da igual que vayamos a ver cosas, o monumentos, o, no, para ella, o sea, esto es lo más de lo más, porque tiene a el haya, y tiene con quien jugar, y encima todos los juguetes del haya, y tal, que son todo novedad para Eva, pues vamos, está, anoche nos decía, me lo estoy pasando súper bien, son las mejores vacaciones, que tal, no sé qué, y yo, como no descanso, una madre no descansa, ni en vacaciones, no me digáis, mirad, me voy a, a, a lavar, me ha dado, Nere, el detergente este, para ponerme a limpiar los bodys de Kayla, porque ayer en el viaje, mira que nunca le ha pasado eso, nunca, pues ayer en el viaje, se hizo popó, dos veces, pero en plan, explosión, que tuvimos que cambiarla de body y todo, entonces, hemos llegado ya aquí el primer día, con dos conjuntos y dos bodys menos, yo digo, no, es que no me va a dar toda la semana, así que, me voy a poner a fregar, que tengo aquí ya todo acumulado, pues nada, a fregar y a tender, porque si no, ya os digo, no acabamos la semana de bodys, y nada, voy a hacer eso, mientras ellos se terminaban de arreglar, y nos vamos. Bueno, os vais a reír, pero llevo como 15 minutos, intentando montar, el tendedero que me ha dado Nerea, me ha dado un tendedero de estos, de plegables, para tender yo la ropa, pero escuchad, que esto es muy moderno, que yo estoy acostumbrada al tendedero de toda la vida, una base de arriba y dos patas, y yo digo, esto, yo, es que no sé cómo se monta esto, no sé cómo se monta, y estoy yo aquí, vengo a pelearme, con el dicho sorprendedero, que no puedo, que no puedo montarlo, bueno, lo conseguí, tuve que llamar a Juan, porque no había manera, oye, esto es muy moderno para mí, y mirar quién anda por ahí, las peques jugando, hola, hola, bueno, mirar chicas, hemos venido a un laberinto de árboles, un laberinto vegetal, entonces, entramos por aquí, tenemos que buscar la salida, que si es por mí, ya os digo yo, que ni mañana salimos, porque yo subo, vamos, si yo me desoriento en Benidorm, que llevo años viviendo, pues imaginar por aquí, a ver, que el haya nos está guiando, a ver, a ver, que hay por aquí, tachán, lo hemos encontrado, bueno, lo han encontrado, han sido ellas, y la bebé enfadada, pobre, porque no la ha encontrado ella, nada, aquí necesidades que tiene una, haciendo el laberinto y otras, el post desayuno, el almuerzo, el almuerzo, 5 minutos, no, quiere encontrar la salida, al final, tanto, mira, espera, vamos a mirar, ellas, nos han llevado a la salida, ellas, campeonas, qué buen equipo hacéis, sí, sí, mirar qué sitio más precioso nos han traído, ahí al final hay un lago, es súper precioso, vamos, las niñas llevan toallas y tal, vamos a sentarnos ahí, a meditar un poco, que lo necesitamos, madre mía, yo le estaba diciendo a Nerea, si tuviéramos esto allí, yo, me vendría todas las mañanas, ahí, con la toallita, ya, eso es lo que pasa, es justo lo que pasa, pero es precioso, por favor, qué maravilla, bueno, de verdad que estoy in love, pero in love, in love, en este sitio, por favor, me he quedado in love, qué bonito, precioso, precioso, está aquí el Aya jugando con Kaila, ¿a que sí? ¿y qué hacen una pelota ahí verde? porque es su juguete también bueno, hemos improvisado aquí un picnic, porque como se está tan a gustito en este sitio, hemos dicho, oye, ¿y si comemos aquí a modo picnic? así que han ido Santi y Nerea a coger unas empanadas, unas de carne y la otra de atún, y bueno, no sabemos muy bien si lleva patata, y eso, que es típico de aquí también, galletas de almendras, ah, qué rico, 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 así que vamos a comer, bueno, y por aquí ya alguien ya está comiendo, casi, casi que empalmamos el desayuno, el almuerzo con la comida, bueno, estamos viendo aquí por un puentecito más mono que nada, que allí al fondo hay como un mirador, va a hacernos cuatro fotitos, vamos aquí Elaya y yo, que nos hemos quedado las últimas, y los demás están por ahí delante, ¿verdad? somos las últimas, wow, qué bonito, es que parece de una película o algo, qué precioso, aquí Mr. Handy Evans arreglando el chiringuito, se ve que se había caído la cuerda esa, y él, pues claro, ya está ahí, ¿te traigo el maletín? que estoy de vacaciones, ¿te traigo el maletín? que me llame, y les hago un presupuesto, cuidao el loco, a ver, ¿estáis listos para la foto? ¡Chis! Bueno, después de las pedazos cocas esas que nos hemos metido entre pecho y espalda, empanadas, que aquí se llaman empanadas, empanadas, yo las llamo tapas en vez de pinchos, empanadas, cocas en vez de empanadas, bueno, el caso es que ahora para compensar, vamos a hacer un poquito de senderismo, ¿dónde estamos? que se me ha olvidado, bueno, es el mirador de Orellán, para ver las medulas de fondo, eso, eso es, pero mirad, mirad que cuesta, 600 metros así, pero no vamos a quejarnos, ya, eso es verdad, no vamos a quejarnos que aquí papá, el pobre, tiene doble mérito, a ver, gírate papá, ¡tachán! ahí camuflada va, porque hace mucho, mucho sol, y como no llevamos gorritas, ha dormido creo, sí, cualquiera, y aquí las otras dos campeonas, chicas, Eva, ¿cuesta? ¿subir la cuesta o qué? ellas son jóvenes, ¿no habláis? y así Ale, marcha atrás y todo, ¡ay, qué bonita! esa es para mí, venga, una para Kayla y una para mí, y a papá, ¿a papá no le cogiste ninguna? sí, a esta, ah, vale, para toda la familia, gracias corazón, y a p y ahora nos hemos venido aquí a un sitio que nos han traído a una cafetería o no sé es una cosa rara muy rural si es muy rural es diferente a lo que estamos acostumbrados pero mirar yo me pedió un café frappe o algo así pero con descafeinado mirar qué espumita y luego por aquí nerea por mí un mojito rico rico bien fresquito y los chicos no sé y tú un batido de batido de kinder y por ahí están las niñas saltando la colchoneta y por ahí kaila que no sabe si llorar reír con el meneí to calla si para ya empieza a arrancar ahora nos ha dejado mal ya estamos en casita después de todo el día dando tumbos por ahí ya vemos estamos en casita por aquí las peques merendando reponiendo fuerza que madre mía todo lo que han quemado entre la cuesta luego saltando en la colchoneta puf y nosotros también aquí a tope nene nos ha preparado el primer día ha sido intensito sí sí ha sido ha sido está bien por aquí nos ha preparado un pico la vida madre mía para quejarnos estamos para quejarnos y los hombres habían ido a comprar pan que esta noche tenemos barbacoa toma ya pero vosotros no haya más barbacoa pero tú llamadas tú dices churrasco churrasco pero la carne o tipo de corte pero ya están aquí y han comprado el pan así que ya tampoco podemos pedir más a estas horas y un domingo nos hemos acordado última hora de él no tenemos para la barbacoa así que bueno vamos a desconectar un poquito y nos ponemos manos a la obra hombre no vamos a estar aquí a secas bueno bueno como huele estos señores por ahí tenemos los choricitos y el secreto secreto de sumario por ahí bueno que no se engañe que realmente el cocinero es santi lo que pasa que ahora está hablando por teléfono y ha traído el relevo como huele y por aquí tenemos más cositas tenemos filetitos de pavo creo que era chachichas y un botifarrón de estos rico rico ya tenemos la cenita lista por aquí a ver a ver qué tenemos por aquí los filetitos por ahí está los choricitos y el botifarrón ese las salchichas madre mía qué lujo por aquí a el secreto y el anor botifarrón es aquí chicas tenéis hambre mucho y por aquí papá en sangre papá ha probado el resto como se llama la limonada que es típico de aquí y se nos está empezando pero va que tenemos la cama cerca de aquí a la cama a cenar